Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos sacerdotes y queridos amigos todos, considero una gran bendición poder compartir con ustedes este momento. Vamos a tener en esta predicación una breve introducción y luego las cuatro partes que aparecen en el tablero. El título general de nuestra conferencia es una meditación sobre aquella expresión que define en buena parte lo que nosotros somos. La expresión siempre repetida en latín es in persona Christi, en la persona de Cristo. Vamos con nuestra introducción. Como seres humanos, como sacerdotes, todos tenemos tentaciones, dificultades y caídas. Cuando uno se pregunta cuáles son las diversas tentaciones del sacerdote, seguramente las versiones van a cambiar. Algunas veces dirán, es sobre todo el orgullo, el clericalismo, los pecados de la carne, que le gusta mucho el dinero, que privilegia demasiado a la familia, en fin. Son muchas las cosas que se pueden criticar de nosotros porque, pues, es una realidad que también son muchos nuestros pecados y nuestras deficiencias. Pero yo quiero referirme a uno que me parece que agrupa a muchos otros y que es como una raíz de muchos otros pecados. Y ese pecado es un pecado de concepción de la vida sacerdotal. Es decir, una manera equivocada, pero muy persistente, es como esa mala hierba que la podas y vuelve y sale, y la vuelves a quitar y vuelve a salir. Una manera equivocada, una concepción errónea del sacerdocio, que además está reforzada por la presión del mundo. Es decir, el mundo quiere, por así decirlo, que nosotros entendamos el sacerdocio simplemente como un oficio. Es algo que uno hace. Así como el zapatero hace zapatos, así como el sastre hace vestidos, así como el ingeniero hace máquinas o edificios, nosotros hacemos misas, funerales y matrimonios. Es algo que nosotros hacemos. Y así como ellos tienen sus horarios, sus calendarios, sus vacaciones y su tiempo de jubilación, entonces también el sacerdocio lo empezamos a mirar desde esa misma perspectiva. Es decir, también nosotros empezamos a pensar que tenemos nuestros horarios. Horario en el que yo soy sacerdote y horario en el que descanso de ser sacerdote. Calendario en el que estoy funcionando como sacerdote. Calendario en el que descanso de ser sacerdote. Ahora estoy en mis vacaciones, ahora no me pidan nada porque estoy en mis vacaciones, entonces yo también necesito mi descanso. Y entran una serie de temas que no son fáciles de resolver y creo que no los vamos a resolver todos ahora, sobre en qué consiste eso, por ejemplo, del descanso sacerdotal, porque evidentemente también nosotros necesitamos descansar. Pero independientemente del tema del descanso, a lo que me quiero referir es a esa concepción de que el sacerdocio es un oficio más. Es importante darnos cuenta que esto no proviene únicamente de tiempos recientes, ni somos únicamente nosotros. Si nosotros recordamos en los santos evangelios, hay un momento en el que el apóstol Pedro le dice a Cristo la siguiente frase, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Hermanos, examinemos un momento esa expresión de San Pedro y nos daremos cuenta que lo que está diciendo Pedro es, mira, a este negocio le estamos invirtiendo mucho. Esto está costando, esto no está fácil, esto está difícil, esto está exigente. Entonces, ¿cuál es la parte que nos va a tocar a nosotros? Lo que quiero destacar en ese lenguaje de Pedro es la manera como Pedro establece la diferencia entre lo tuyo, Cristo, lo que yo hago por ti, Cristo, y lo mío, lo de Pedro. Lo tuyo y lo mío. Y esa idea, esa manera del lenguaje, es la que está debajo de ver al sacerdocio como un oficio. En el fondo, ver al sacerdocio simplemente como una profesión o como un oficio, es separar lo tuyo y lo mío. Es decir, yo tengo mis ratos para ti, Cristo, y está bien, es decir, trabajar en el grupo juvenil, organizar la peregrinación, o dar mis clases, o celebrar unas cuantas misas, está todo muy bien. Esa es la parte para ti, Cristo. Pero un momentico, Cristo, ¿y la parte mía qué? ¿La parte mía qué? Les invito a que, en algún lugar de sus apuntes, tome esa frase, porque una de las preguntas de meditación de esta conferencia es esa exactamente. ¿Cuántas veces le he preguntado a Cristo, la parte mía qué? ¿Cuál va a ser la parte que a mí me corresponde? Y eso es lo que le pregunta a Pedro, ¿la parte mía qué? ¿Qué es lo que me va a tocar a mí? No era Pedro solamente el que tenía esta manera de pensar. Usted recuerda otro pasaje del Evangelio, en el que Santiago y Juan, una versión dice que fueron ellos mismos, otra versión dice que fue la mamá, que se acercó donde Cristo, y entonces le dijo a Cristo, mira, quiero pedirte algo, ¿qué será? Dice Cristo y responde la mamá, o responden ellos mismos, que cuando llegues a tu reino, el uno esté a la derecha, el otro esté a la izquierda. De nuevo, ¿la lógica cuál es? La lógica es, mire, esto ha sido duro, esto ha sido pesado, esto ha costado mucho, y como yo le he invertido mucho tiempo, mucha fuerza, muchas ganas, incluso mucho dinero a este negocio, entonces hágame un favor, acláreme qué es lo que me va a tocar a mí. Ese es el punto. Y por lo tanto, Santiago y Juan, lo que le están diciendo al Señor es, nos hemos esforzado bastante, hemos estado en el frente de batalla, cuando tocó la transfiguración, ahí estábamos, claro que el pasaje este es anterior a la transfiguración, cuando la transfiguración, ahí estábamos, cuando la hija de Jairo, ahí estábamos, nosotros hemos sido constantes, nosotros hemos sido, nos ha tocado duro, como nos ha tocado duro, proporcionalmente, ahora tiene que haber un ascenso, y ese ascenso, será el uno a la derecha, y el otro a la izquierda. ¿Cuál es la pregunta que está de fondo ahí? ¿A mí qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Todo esto que yo estoy invirtiendo, porque me cuesta, porque es difícil, porque tiene mucha renuncia, porque la gente demanda mucho de nosotros, porque a veces son muy duros con nosotros, porque hay muchas decepciones, porque hay soledad, porque hay lugares difíciles, porque hay que prepararse mucho, porque hay que, hay que pasar por mucha abnegación, entonces la gran pregunta es, ¿a mí qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Y esa pregunta, en el fondo lo que tiene es, una distancia, lo tuyo y lo mío. Hay otro pasaje del Evangelio, tranquilos que seguimos en la introducción, no se preocupen. Hay otro pasaje del Evangelio, que está en el capítulo 15 de San Lucas, es la parábola del hijo pródigo. Usted recuerda cuál es la actitud del hijo menor, el hijo menor, ¿qué es lo que hace? Dame lo mío. Y el hijo mayor, el hijo mayor, tampoco está en una tónica diferente, cuando al final de la parábola, el hijo mayor, entra en conversación con el papá, el papá está tratando de persuadirlo, a que se una a la alegría y al banquete, el hijo mayor dice esto, tanto tiempo que te he servido y nunca me has dado un cabrito, para que yo lo coma con mis amigos. O sea, ¿cuál es la lógica del hijo menor? Lo mío, para mí. ¿Y cuál es la lógica del hijo mayor? La lógica del hijo mayor es, mi cabrito con mis amigos. Es decir, ninguno de los dos hijos en realidad, logra superar una mentalidad, y la mentalidad es, allá lo tuyo, y aquí lo mío. Y ahora sí terminamos nuestra introducción. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa en la vida de un sacerdote? Cuando el sacerdote deja de preguntarse por lo tuyo Cristo y lo mío. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de conversión tiene un sacerdote cuando ya no se pregunta más por lo tuyo y lo mío? ¿Cómo es la vida de un sacerdote? Cuando el sacerdote se pregunta, solamente por lo nuestro. Imagínate un sacerdote, ese sacerdote seguramente no soy yo, ese sacerdote tal vez no eres tú en este momento, pero estamos llamados a hacerlo. Imagínate un sacerdote, que se pregunte, no por lo tuyo y lo mío, un sacerdote que solamente hable y solamente se pregunte, por lo nuestro. Lo nuestro Cristo. Lo nuestro. Lo nuestro. Nuestro descanso. Nuestra oración. Nuestra gente. Nuestra casa cural. Nuestros jóvenes. Usted sabe muy bien que en una pareja las cosas están mal, cuando se habla demasiado de lo tuyo y lo mío. Cuando usted ve una pareja y usted ve que están hablando de lo tuyo y lo mío, usted dice, estos están mal. Es que tú y tus amigas, es que tú y tus amigos, es que tú y tu trabajo, es que yo y mi dinero. Tú dices, esa pareja está mal. La pareja que está bien es siempre una pareja que habla de lo nuestro. Pues la unión que Cristo quiere con la persona del sacerdote, es infinitamente más perfecta, que la unión de la más amorosa pareja. Fundamento bíblico. El pecado es una ruptura. Esto lo tenemos muy claro. Aparece desde Génesis capítulo 3, donde se menciona el pecado original. Una vez que Adán y Eva han pecado, entonces ellos ya no buscan la cercanía, sino que prefieren la distancia. Por eso se esconden entre los árboles del jardín. La distancia. Caín define su propia vida después de matar a su hermano, y después de no reconciliarse con Dios, Caín define su vida como un errante maldito. Yo soy un vagabundo maldito, y el que me encuentre me va a matar. Esa es la tristeza de condena que siente Caín. El pecado siempre será ruptura. ¿Qué es entonces la Biblia? La Biblia es, en su conjunto, la historia de la sanación de esa ruptura. Podemos reducir, o resumir, digo mejor, podemos resumir la Sagrada Escritura en esa expresión. La Sagrada Escritura finalmente es, ¿es qué? Pues es la historia de la sanación de una ruptura. Una ruptura que nunca debió suceder, pero que sucedió, y esa ruptura se llama el pecado. Entonces el pecado es ruptura. Cualquier pecado es ruptura, y cualquier pecado, si lo piensas bien, en realidad es la afirmación de mi yo contra el yo divino. Mi escogencia, mi estilo, mi manera frente al yo divino. ¿Qué es la alianza entonces? La alianza que Dios propone con Noé, la alianza que propone con Abraham, la alianza que propone con Moisés, y por supuesto la nueva y eterna alianza en la persona de Cristo. ¿Qué son esas alianzas? La alianza siempre es sanación misericordiosa de la ruptura. Es búsqueda de la superación de la ruptura. Es intento de Dios para que dejemos el lenguaje de lo tuyo y lo mío. Es para que descubramos que en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro ser, bulle el deseo de un Dios que nos ama y nos quiere felices y plenos. Y por consiguiente, la rebelión contra Dios siempre será rebelión contra lo más profundo de nosotros mismos. Decía San Agustín en una de sus profundas y exquisitas meditaciones, decía San Agustín, es que tú estás más adentro de mí que yo mismo. Ese Dios que está más adentro de nosotros que nosotros mismos, es un Dios con el que yo no puedo pelear sin desgarrarme, despedazarme, enseguecerme, contradecirme, frustrarme. Entonces, la alianza que Dios quiere hacer con nosotros, es al mismo tiempo una reparación de la unión con Él, pero es una recuperación del ser humano fragmentado, reventado, estallado. El pecado fue una explosión. Entonces, la reconciliación con Dios también es la capacidad de recuperar la unidad propia. Yo recupero mi unidad, yo vuelvo a ser uno, cuando vuelvo a ser en Dios. La alianza es una expresión compasiva del Dios, que al reconciliarnos con Él, nos permite recuperar nuestra unidad. Los dioses malos, es decir, los dioses falsos, es decir, los ídolos, tienen como rasgo característico que se alimentan de nosotros. El ídolo succiona la vida, el ídolo es muerto, pero a la manera de los zombies, ¿qué dicen de los zombies los de la ciencia ficción? Dicen que el zombie está muerto, pero necesita alimentarse. Además, pues la expresión es asquerosa, me perdonan. Pero se supone que el zombie necesita alimentarse de cerebros humanos, ¿no? Entonces, el zombie que está muerto, o que está en una especie de agonía incontenible e irreversible, necesita seres vivos para tener algo de vida. Podríamos decir que el ídolo es algo parecido. El ídolo succiona la vida. Por eso, los dioses muertos se alimentan de nosotros, el Dios vivo nos alimenta. Yo creo que ese pensamiento es útil que usted lo escriba. Los dioses muertos se alimentan de nosotros, el Dios vivo nos alimenta. Entonces, cuando nosotros entramos en el camino del pecado, entramos en el camino de los dioses muertos, entramos en el camino de los dioses falsos, que se alimentan de nosotros. Esto se nota muy particularmente en los vicios. Una persona se entrega a un vicio y uno puede ver como su cuerpo, su alma, su familia, su estabilidad emocional, todo él se desmorona. Como que el ídolo le reclamara la vida. Como que el ídolo le dijera, eso que tú tienes me pertenece. Y le va arrancando la vida, le va succionando la vida. Pero hay un drama. Y es que el hombre no puede vivir sin la divinidad. De nuevo es San Agustín quien nos orienta. Dice San Agustín aquello de que nos hiciste Señor para ti, que en primer lugar significa que el ser humano está orientado a un infinito, a una trascendencia. El ser humano está diseñado de tal forma que es insaciable. Las plantas son saciables. Los leones son saciables. Las fieras son saciables. El ser humano es insaciable. Y precisamente porque es insaciable, no puede renunciar a su urgencia de trascender, a su urgencia de buscar un poco más, un poco más, un poco más. Y en esa búsqueda de un poco más, forzosamente se encontrará o con el ídolo, o con el Dios verdadero. Una de las grandes enseñanzas bíblicas es que no hay punto medio. Y una de las grandes mentiras de nuestro tiempo, que es la mentira propia del humanismo secularizado, es tratar de hacernos imaginar que sí existe un punto medio. Uy, esto en sí mismo ameritaría toda una conferencia. Les repito ese pensamiento, ojalá no lo deje perder. La gran mentira del humanismo secularizado, que es el humanismo prevalente hoy en Occidente, la gran mentira del humanismo secularizado es que sí hay un punto medio. Es decir, que yo puedo vivir sin dioses, que yo puedo vivir sin divinidad, pero eso no es cierto. Porque resulta que el deseo agobiante, el deseo quemante de infinito que hay en el corazón humano, hace que finalmente se ponga en marcha hacia algo. Y ese algo hacia donde te pones en marcha, te domina. Y eso que te domina es tu Dios. Así de sencillo. Entonces, tú quitas a Dios, tú quitas al Dios verdadero, y automáticamente entran los ídolos. Así como tú desocupas el vaso de agua e inmediatamente se llena de aire, así también, sacas a Dios y entran los ídolos. No hay alternativa, porque el corazón humano no puede dejar de anhelar el infinito. Esa no es una decisión nuestra. El bien sin límites es algo que no podemos dejarte desear. Enseña Santo Tomás de Aquino. Entonces, por eso el ser humano es constitutivamente religioso. La religión no es una opción, ni un gusto, ni una moda, ni una característica cultural, ni una característica epocal, que se quede únicamente para unas personas unos tiempos o unas regiones. Es que resulta que el afán de infinito está siempre ahí. Siempre, siempre ahí. Y como siempre está ahí, solo tienes dos posibilidades. O te vuelcas hacia el Dios verdadero, o te quedas con los ídolos. Y si te quedas con los ídolos, los ídolos succionan tu vida hasta que te secan y te hundes en la... caída sin fondo hacia la nada. Caída sin fondo hacia la nada. No dije aniquilación. Caída sin fondo hacia la nada es una de las descripciones del infierno. Entonces, o tomas la opción de los ídolos que te secan y que te precipitan a la caída sin fondo hacia la nada, o... recibes al Dios verdadero. Esta confrontación entre los dioses falsos y el Dios verdadero llena una gran parte de la escritura. Hasta cierto punto, es un tema mayor, podríamos decir, dentro de toda la Biblia. La alternativa es, o lo damos todo a los dioses falsos, o lo damos todo al Dios verdadero. Pero resulta que solo el Dios verdadero está ya en nosotros como aquel que nos ha creado y nos sostiene en el ser. El ídolo no. El ídolo no está en mí. En cambio, ese Dios ya está en mí como presencia. Por eso la opción no es una opción entre si me gusta este equipo de fútbol o este otro equipo de fútbol. La escogencia entre la luz y las tinieblas, la escogencia entre el pecado y la gracia, no es una escogencia entre dos opciones homólogas o semejantes. Porque resulta que ese Dios ya está. Entonces la opción por Dios, la opción por el amor de Dios, la opción por la gracia divina, es una opción que automáticamente me conecta, me reconcilia, me rehace de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Por qué? Pues porque yo soy obra de Dios, yo no soy obra de un ídolo. Entonces no es paralela la opción entre Dios y el ídolo. Y por eso el que opta por el ídolo no tiene otro desenlace, sino la caída sin fondo hacia la nada. Por eso nos damos cuenta que en la alianza, en todas las alianzas que Dios hace hasta llegar al culmen de la alianza en Jesucristo, en todas las alianzas, la palabra fundamental es misericordia. Por decirlo de una manera muy sencilla, con el lenguaje de Blas Pascal, Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Que también significa, Dios no gana nada. En esto de la alianza, Dios no gana nada. Toda la ganancia es para nosotros. Y por eso todas las intervenciones de Dios, todas sus maravillosas irrupciones en esa historia que llamamos historia de salvación, todo eso, mis hermanos, es puro amor, es pura misericordia. La única razón por la que Él interviene para rescatar a su criatura es por pura misericordia, porque Él no está ganando nada ahí. Efectivamente, al volvernos nosotros hacia Él, al reconectar con Él, repito la expresión que ya he dicho, recuperas tu unidad interior, eso no te lo puede dar ningún ídolo, porque ningún ídolo puede afirmar que ya está en ti. En cambio, Dios sí está por su presencia que crea y que conserva el ser. La alianza es misericordia. Al decirle al ser humano, ámame, ámame con todo tu ser, al decirle al ser humano, apégate a mí, al decirle al ser humano, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, Dios no está ganando nada. Está rescatando al hombre. Una comparación muy infantil es la de la mamá que va, por ejemplo, con el hijo pequeño, con la hija pequeña, en un lugar peligroso de la ciudad, peligroso por muchas razones, pasan vehículos a gran velocidad, hay gente que roba, hay una sensación de inseguridad, y entonces le dice el papá, o le dice la mamá, no se vaya a soltar de la mano. ¿Por qué se lo dice? Porque lo ama. Porque lo ama. Por el bien de ese niño, de esa niña. No te vayas a soltar. El primer mandamiento es la primera expresión del amor colosal de Dios, del amor incontenible de Dios. Ese primer mandamiento es el mandamiento salvador por excelencia. Si Dios nos manda que lo amemos, es porque ahí está nuestra salvación. Es como diciendo, no vayas a soltar mi mano. No te vayas a soltar, porque tú sueltas mi mano y te agarra, te agarra el ídolo, porque no vas a poder dejar de optar por algo que sea infinito. Y repito, el animal se sacia, el animal se sacia, el ser humano no se sacia. Y como no se sacia, si busca el infinito de una manera que es contraria a su naturaleza, se destruye al final. Termina destruyéndose. No te vayas a soltar de mí. Bueno, esa expresión de amor que es el primero y fundamental de todos los mandamientos y que es la esencia de todos los mandamientos, ese primer mandamiento tiene luego una expresión clásica que se repite varias veces en todo el Antiguo Testamento, tanto en la ley como en los profetas. La gran promesa consigna de Dios para su pueblo es vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pegados, pegados, apegados, apegados. Los necesito apegados a mí porque ustedes se sueltan y la mentira los llena. ustedes se apartan de luz y las tinieblas los engañan, apegados, así los necesito. Entonces, ese mandamiento es un mandamiento salvador, esto es muy importante y la expresión clásica es ustedes, por decirlo en el español que más usamos en Latinoamérica, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la expresión de ese amor. Es la expresión de ese amor. Pero si ustedes observan, esa expresión que aparece en los profetas, esa expresión que aparece en la Torah, no aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ¿cómo se reemplaza? Hermanos, aquí entramos en algo realmente muy bello. La bella fórmula ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios no logra capturar toda la hermosura de la unión que Dios quiere que tengamos con Él. La profundidad del misterio de la encarnación nos pone en la ruta de una nueva formulación de la alianza. Efectivamente la encarnación cambia completamente el lenguaje porque ahora la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. ¿Cómo cambia el lenguaje con la encarnación? Pues es que resulta que en la encarnación tenemos la naturaleza humana, tenemos la naturaleza divina en la unión perfecta de una sola persona. Los padres de la iglesia desarrollan lo más florido de su lenguaje, lo más poético y amoroso de sus palabras para tratar de describir lo que significa la encarnación. A menudo utilizan el lenguaje del matrimonio y describen las entrañas purísimas de María como el lugar de ese matrimonio entre la naturaleza humana y la naturaleza divina y por eso también le aplican otros textos de la escritura. Por ejemplo, al considerar que el nacimiento de Cristo fue el cumplimiento de aquella palabra que está en el libro de los Salmos, el esposo que sale de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino. Entonces, el nacimiento de Cristo es comparado con ese salir de la alcoba, la alcoba es María Santísima, salir de la alcoba contento como un héroe a recorrer su camino y ese camino que recorre Cristo, ese camino que equipara y supera el camino del sol tiene a todo de luz y esa es la redención. Es evidente que después de la encarnación el lenguaje de ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios ya se queda corto, ya ese lenguaje aunque fuera tan bello ya no es suficiente. Ahora se necesita otro lenguaje y es sobre todo el evangelista Juan, el evangelista teólogo como se le ha llamado, el evangelista místico como se le ha llamado, es sobre todo Juan el que nos va a dar las nuevas palabras para referirse a ese mismo misterio de unidad. la inseparable y perfectísima unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina muestra cuál es el rostro verdadero de la alianza, es decir, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la alianza que Dios ha querido, en Cristo que es al mismo tiempo sin confusión ni división dice el concilio de Calcedonia, en Cristo que es al mismo tiempo Dios y hombre, ahí se ve cuál es la alianza, es decir, en el rostro de Cristo Dios está diciendo esto es lo que yo quiero, este es mi querer, este es mi pleno querer, esa unión que se da en Jesucristo, es la unión que Él quiere que tengamos con Él, y por eso, en la contemplación del rostro de Cristo, nosotros descubrimos cómo se deshacen todas las mentiras de Satanás, cómo aparece toda la falsedad y toda la estafa que es el pecado, en el solo rostro de Jesucristo, debemos decir que ese rostro de Jesucristo ha encontrado reflejo en quienes son de Él, llama la atención en Hechos de los apóstoles capítulo 3, cómo para realizar el milagro de la curación de aquel paralítico que se sentaba junto a la puerta llamada Pedro le dice al paralítico míranos hay algo en el rostro de Pedro y también Pablo dice nosotros llevamos en el rostro descubierto la gloria de Cristo pero nosotros en la medida en que somos fieles al Señor somos apenas reflejos que será contemplar a nuestro divino Salvador y ver en Él la realización perfecta del plan que Papá Dios quería para el mundo pasamos a la elaboración teológica entonces bíblicamente que es lo importante darnos cuenta de que la alianza es acto de misericordia y que el primer mandamiento es el mandamiento Salvador yo les encarezco hermanos sacerdotes les encarezco este lenguaje de la redención y los mandamientos hay que llevarlo pronto a la catequesis porque si los mandamientos de la ley de Dios se aprenden como cosa extrínseca como cosa que simplemente está mandada que alguien mandó decir muy pronto la gente se despedirá de esos mandamientos pero cuando uno descubre la dimensión soteriológica la dimensión salvífica que está en los mandamientos en ese momento los mandamientos se te convierten en caminos de libertad en caminos de plenitud humana y de realización pasemos a la elaboración sistemática o teológica bueno hay que decir algo muy importante del evangelio de juan porque dije que juan era el que nos había dado las palabras pero no dije cuáles palabras juan nos regaló un verbo y un sustantivo y ahí está condensado el nuevo y hasta cierto punto el definitivo rostro de la alianza las palabras de juan son el verbo permanecer y el sustantivo comunión permanecer es un verbo verbo que se destaca especialmente en el capítulo 15 de san juan permanezcan en mi como yo permanezco en ustedes y luego en su oración sacerdotal capítulo 17 de san juan también encontramos desarrollado hermosamente ese mismo tema el permanecer fíjate que la idea del permanecer es la misma idea que venía de la antigua alianza pero llevada como se dice hoy a otro nivel esto ya es otro nivel porque el permanecer cuando cristo dice permanezcan en mi como yo en ustedes se está diciendo lo mismo que ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios pero se está diciendo tres infinitos arriba se está diciendo de una manera tan pero tan profunda permanezcan en mí como yo en ustedes es es precisamente la expresión más fuerte de la alianza más fuerte de la alianza y todo ese lenguaje que por cierto está saliendo en la liturgia durante estos días todo ese lenguaje es necesario saborearlo y es necesario disfrutarlo y es necesario gozárselo mis hermanos porque es demasiado bello lo que aparece ahí como por ejemplo Cristo dice ustedes van a pedir en mi nombre y no les digo que yo voy a rogar por ustedes porque el Padre ya los ama imagínate lo que significa eso en grado de unión con Dios es algo como si Cristo dijera están tan unidos a mí que en el momento en el que ustedes oren su voz va a ser indistinguible de la voz mía y por eso Papá Dios va a hacer lo que ustedes digan ese es el grado de unión del que está hablando Cristo y ese es el verbo permanecer el otro es el sustantivo el sustantivo es coinonía comunión recordemos aquí por favor primera carta de Juan capítulo primero los versículos del 1 al 13 ese prólogo de la primera carta de Juan donde este apóstol dice y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo Jesucristo pero es que también en el evangelio leemos si se escribieran una por una todas las cosas que ha dicho que hizo Cristo no cabrían los libros en el mundo estas se han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna de lo que se trata finalmente es de tener comunión en la vida nueva que nos da el señor en el caso de sus apóstoles que son sus discípulos más cercanos Jesucristo manifiesta un doble amor porque lo que hemos dicho hasta ahora vale para todo cristiano todavía no hemos empezado a hablar del don sacerdotal en el caso de los apóstoles aparece una doble ración de amor es decir los apóstoles y sus sucesores que son nuestros obispos y unidos a ellos y asociados a su misión nosotros los sacerdotes en el caso de los apóstoles la ración de amor es doble ¿por qué decimos eso? porque Jesucristo manifiesta un doble amor por una parte está el amor a ellos a ellos yo los he amado yo los he amado y doy mi vida por ellos entonces los apóstoles son amados en directo los apóstoles son directamente amados lo mismo que los demás cristianos pero por otro lado hay un amor que Cristo quiere que se vierta a los demás a través de ellos por eso leemos en Juan 17 no te pido padre solamente por ellos sino también por aquellos que a través de la palabra de ellos llegarán a creer es decir que el sacerdote en primer lugar el obispo claro el obispo el sacerdote es una persona doblemente amada porque ha recibido el amor directo del Dios que le rescata porque lo ama pero además ha recibido un amor sobreabundante que ha de penetrar su ser y atravesar para llegar al pueblo santo como podemos llamar al primer amor esa primera forma de amor la llamamos presencia de comunión basándonos en el lenguaje de San Juan entonces la presencia de comunión es llamémoslo así el amor estándar que Cristo ofrece para todos los redimidos pero luego hay otro tipo de amor con que amor que nombre le damos a ese amor que conlleva la presencia del Señor para que su amor alcance a otros ese amor para que el amor alcance pues mis hermanos a ese segundo amor lo tenemos que llamar presencia en persona presencia en la persona de Cristo ahí es donde surge la expresión porque es evidente que si Cristo es el que va a obrar a través del sacerdote tiene que haber una presencia en persona una persona una presencia de la persona de Cristo el sacramento del orden es una expresión peculiar entonces de amor lo primero que es el sacramento del orden es una expresión de amor una expresión de amor que va dirigida a quien recibe el sacramento es decir a lo largo de toda la ordenación sacerdotal y de toda la vida del ordenado lo que tenemos es a un Cristo que está diciendo te amo mucho más de lo que puedes pensar imaginar o decir amor sobre abundante porque es amor para ti por supuesto pero amor que te va a sobrar es como si Cristo le dijera al que está recibiendo la ordenación te amo pero quiero que sepas una cosa que te voy a dar tanto amor pero no sé si me estás poniendo cuidado mira es que te voy a dar tanto amor pero es que es tanto el amor que te voy a dar que te va a sobrar y te va a sobrar para muchos porque muchos lo necesitan ese es el sacramento del orden desde esta perspectiva bueno aquí viene una parte importante sobre cómo se llegó a una formulación en Trento los actos centrales que hacen posible este sacramento el sacramento del orden son todos de Cristo aquí es aquí es Cristo obrando Cristo que elige Cristo que asocia y Cristo que envía que hace lo hace por sí mismo y lo hace también a través de la iglesia en donde él vive y reina el sacramento del orden es un acto es un acto crístico es un acto de Cristo y esto porque lo destaco lo destaco porque si el acto es completamente de Cristo y en cierto sentido lo que hace la persona que está recibiendo la ordenación es solamente disponerse quitando obstáculos con una potencia obediencial que decía santo Tomás si lo que está haciendo la persona ordenada es simplemente disponerse para recibir ese don eso quiere decir que esa fuerza es algo con lo que siempre puede contar el sacerdote o sea ya esto nos va conduciendo un poquito a lo de la espiritualidad sacerdotal el hecho de que todos los actos de la ordenación sacerdotal sean actos de Cristo en los cuales la persona que se ordena pues aporta la fe la disposición el quitar los obstáculos etcétera el hecho de que los actos positivos de la ordenación son todos de Cristo significa que en cualquier momento de dificultad de tentación de crisis en cualquier momento de oscuridad de tinieblas de distracción de tibieza en cualquier momento de ataque de persecución de soledad el sacerdote siempre puede volver a un acto a ese acto que es de Cristo le voy a hacer una comparación con otras actividades humanas piense usted por ejemplo lo que le sucede a un médico un médico puede haber sido un muy buen médico en cierto momento de su vida pero después por falta de estudio por falta de interés por falta de práctica porque ya está de una edad avanzada el mismo se da cuenta que ya no puede ejercer la medicina de la misma forma pues es lo normal ¿no? ha llegado la edad etcétera y lo mismo podríamos decir de cualquier otra profesión ¿por qué el médico tiene que pensar así? porque él se hizo médico y como él se hizo médico y sus fuerzas ya no son las de antes entonces él siente que ahora es menos médico de lo que era ya sus fuerzas no son las mismas pero ¿qué pasa con el sacerdote? es que yo no me hice sacerdote yo no me hice yo no me construí yo no me constituí como yo no me constituí hay algo en mí que nunca se cansa hay algo en mí que nunca descansa hay algo en mí que nunca envejece hay un crisma que jamás pierde su unción su penetración y su perfume porque eso no lo hice yo el ingeniero tiene que decir yo me hice ingeniero y yo era un gran ingeniero en aquella época pero yo ya ni sé qué máquinas usan ahora yo ya no soy el ingeniero que era porque yo me hice ingeniero en cambio el sacerdote no se hizo sacerdote el sacerdote fue hecho sacerdote fue constituido en el sacerdocio por actos que son radicalmente de Cristo por eso existe siempre la posibilidad siempre la posibilidad de volver a esa fuente seguramente varios de ustedes recuerdan lo que dice el derecho canónico con respecto a nosotros los sacerdotes dice que cualquier sacerdote no importa lo que haya sucedido en su vida no importa si ha sido excomulgado no importa si ha sido dispensado de toda función no importa si después de la dispensa se casó y tuvo 15 hijos no importa si después de eso se dedicó a hacer plata es tan radical lo que Cristo hizo en él que si en una emergencia ese sacerdote es la única persona que le puede dar la absolución a uno que está agonizando todavía después de todo eso que acabo de escribir le puede dar una absolución perfectamente válida a esa persona in extremis y en esa circunstancia no debería hacerlo en otra circunstancia ¿qué quiere decir eso? lo que estamos diciendo aquí que la ordenación es un acto que te construye a ti pero la construcción la hizo Cristo y esto es básico porque esto significa que cada uno de nosotros por favor hermanos tengamos lo presente cada uno de nosotros está a centímetros dije mal milímetros menos de milímetros micras lo que usted quiera poner usted está a menos de milímetros de renovar toda su vida sacerdotal porque el crisma que usted recibió el amor que usted recibió y la obra que lo hizo sacerdote no envejece no cambia no se cansa si dependiera de usted si dependiera de mí estaríamos arruinados pero no depende ni de usted ni de mí por eso siempre es posible la recuperación del sacerdote realmente la manera como Dios nos ha amado es demasiado grande seguramente ustedes conocen una anécdota preciosa del Papa Juan Pablo II de un sacerdote que había abandonado todo incluso llevaba una vida así como de vicio estaba como de estos homeless que llaman estos sin techo y alguien supo de ese caso y llevaron a ese hombre que tenía completamente abandonado el sacerdocio donde Juan Pablo II entonces Juan Pablo cuando tuvo certeza de que este hombre que había abandonado todo había dejado todo si lo quieres poner dramático había profanado su sacerdocio pero cuando el Papa tuvo certeza de que él realmente era sacerdote lo primero que le dijo es yo quiero confesarme con usted por supuesto el otro se queda aterrado porque él sentía que había destruido su sacerdocio mira si tú no lo construiste tú no lo destruyes si tú no lo construiste tú no lo destruyes y yo sugiero escriba eso que le conviene escribe eso que te conviene si tú no lo construiste tú no lo destruyes hay algo indestructible en ti hay algo indestructible en ti y si el sacerdote toma conciencia de esto tiene una capacidad de recuperación que es impresionante hemos visto esas conversiones uno de esos sacerdotes que había cometido cosas terribles no tengo que dar aquí por supuesto ningún detalle aunque no hay confesión implicada pero un sacerdote que había cometido una cantidad de cosas terribles a mí me ayudó cuando yo estaba empezando a recuperar mi propia vocación sacerdotal allá en las épocas de la física y de la matemática y de la idolatría de la ciencia y el fervor de este sacerdote que estaba levantándose saliendo de una tumba el fervor de ese sacerdote a mí me hizo mucho bien mucho tiempo después me enteré de una cantidad de cosas muy graves que habían pasado en la vida de él pero el hecho es que el sacerdocio de él estaba nuevo lo sano y perfumado ahí estaba ahí estaba porque tú no lo construiste tú no lo destruyes nada lo puede destruir ni la muerte lo puede destruir y dicen algunos santos de esos que han tenido visiones del purgatorio del infierno dicen algunos santos ni la condenación en el infierno aún suponiendo que eso a nadie deseamos y pedimos misericordia para todos para todos absolutamente para todos pero suponiendo que se llegue a ese extremo pues en el infierno también sacerdote para vergüenza para dolor siempre sacerdote bueno ahora bien puesto que el amor de Cristo es total e irreversible y por lo tanto apunta a cada aspecto de nuestra vida debemos decir que la elección que él ha hecho de nosotros es también total e irreversible por favor tener en cuenta ese dato del amor de Cristo el amor de Cristo es amor que contiene la fuerza de la creación la redención y la santificación y Dios es creador de que solo de tu alma y no de tu cuerpo y Dios es redentor de que de tu memoria y no de tu voluntad y Dios es santificador de que de tu futuro y no de tu presente obviamente el amor de Dios se dirige a todo tu ser y si ese amor es el que te hace sacerdote la manera como Cristo mira tu vida es un amor y es una mirada que recorre todo en ti entonces nos vamos a inventar un verbo en nosotros todo ha sido sacerdotalizado ese verbo no existe aquí no lo estamos inventando todo ha sido sacerdotalizado que quiere decir eso pues quiere decir que en lo que nosotros hacemos y vivimos necesariamente está implicado nuestro ser sacerdotal obviamente necesitamos yo sé que necesitamos la bebida la comida el descanso etcétera pero quiero que sepas que todo eso está sacerdotalizado y sacerdotalizado significa que todo eso solo será o espina que le añades a Cristo o gloria que le añades a Cristo todo en tu vida será espina o gloria de Cristo si tu descanso es puro y bello es gloria de Cristo si el cuidado que tienes de tu cuerpo de tu inteligencia de tus afectos es hermoso eres gloria de Cristo si la manera como te amas es vanidosa es egoísta es arrogante eres espina de Cristo eso no tiene punto medio eres espina o eres gloria de Cristo porque todo en ti ha sido sacerdotalizado ahora bien hay actos que son de tal manera constitutivos del ser de la iglesia que no pueden fallar aquí llegamos a Trento en el sentido de que si ellos fueran ineficaces la redención podría detenerse o retroceder esta es la parte más densa de nuestra sección teológica hay actos que son constitutivos del ser de la iglesia singularmente los que suceden en el gobierno de la iglesia y sobre todo en los sacramentos los actos constitutivos del ser de la iglesia no pueden fallar si fallaran esos actos la redención podría retroceder entonces si hay actos que no fallan pues ahí tenemos la doctrina de Trento este es el fundamento del concilio de Trento cuando llega a afirmar que la eficacia del sacramento no puede quedar ligada a la santidad personal del sacerdote es la famosa doctrina de ex opere operato por la obra obrada de donde viene esa doctrina pues esa doctrina viene de lo que estamos diciendo resulta que hay actos que son constitutivos de la iglesia entonces si la consagración dependiera de la santidad del sacerdote y si la consagración es la que va a ofrecer la posibilidad de crecimiento en la santidad de modo ordinario al pueblo de Dios y si esa santidad quedara comprometida la santidad del sacramento quedara comprometida por la santidad del sacerdote entonces la redención quedaría detenida o retrocedería lo cual es imposible la doctrina de Trento implica la afirmación de un modo particular de presencia en el sacerdote un modo particular de presencia que tiene que ver con lo que hemos dicho antes tú no te hiciste tú fuiste hecho y eso que tú no hiciste y que está siempre en ti y que permanece en ti se manifiesta en los actos que son constitutivos del ser de la iglesia singularmente en los sacramentos de nuevo llegamos a la expresión in persona Christi por eso la absolución sacramental sucede en persona de Cristo no sucede por la santidad o la ciencia o el acierto psicológico o de consejo que tenga el sacerdote la doctrina de Trento implica la afirmación de un modo particular de presencia de Cristo que acompaña la acción sacerdotal pero esto también tiene una consecuencia para nuestra espiritualidad y es que si mi vida está distante de eso que estoy celebrando entonces yo mismo estoy desgarrado porque es como si una parte de mi estuviera obrando a escala de cielo y otra parte de mi estuviera obrando no a escala de tierra sino de caverna por el pecado en el que me encuentro por eso hace un daño terrible la celebración de los sacramentos en un estado de grave pecado en el sacerdote porque es un atentado contra su propia fe es un atentado contra su propia integridad y esa especie de burla implícita que está ahí pues indudablemente hiere también la caridad yo sé que hay circunstancias extraordinariamente difíciles en las cuales el sacerdote podríamos decir que se ve casi obligado a celebrar el sacramento aunque tenga cierta conciencia de ciertos pecados que pueden ser o que son muy graves pero aún en esos casos en las circunstancias más extremas que yo sé que se presentan por situaciones geográficas y por otras es necesario que el sacerdote tenga conciencia del riesgo que está tomando y tenga conciencia de cuáles son las medidas próximas y prontas que debe tomar para salir de esa condición hemos entrado en la espiritualidad sacerdotal de las enseñanzas que hemos expuesto sacamos tres consecuencias para nuestra espiritualidad sacerdotal primera cada acto de oración sobre todo la oración personal sobre todo la oración personal es la manera de rescatar volver a tomar la dirección de nuestra vocación tenga presente una cosa por favor recordemos el diálogo que tuvo el apóstol tomás con nuestro señor jesucristo ahí en la última cena según nos cuenta san juan tomás ustedes saben que era el discípulo racional casi racionalista como persona inteligente y racional tomás le pregunta a cristo si no sabemos a dónde vas a ir entonces cómo vamos a saber el camino esa es la pregunta que le hace tomás es una pregunta lógica porque a mí para que para que yo encuentre el camino díganme a dónde tengo que ir mínimo pongo ways entonces díganme por lo menos a dónde tengo que llegar y usted se da cuenta que cristo no le dice a dónde cuando cristo le responde le dice simplemente yo soy el camino en juan capítulo 14 le dice yo soy el camino porque no le dice a dónde a dónde va a llegar pues probablemente por lo que dice san paulo en otro pasaje porque ni el ojo vio ni el oído yo ni vino a la mente del hombre lo que dios tiene preparado uno de los peligros de la vocación sacerdotal es creer que uno ya tiene el tema dominado ya yo sé esto cómo funciona ya tengo dominada la sacristía y al sacristán ya tengo dominado el tema de la limosna tengo dominado el tema del mantenimiento tengo dominado y uno empieza a sentir que tiene temas dominados pero por supuesto el corazón de nuestra vocación no está en el funcionamiento el corazón de nuestra vocación está en estos misterios que tienen que ver con la extensión del reino de dios que tienen que ver con la realización de la vida de la gracia en los corazones de todos empezando por nosotros y ahora yo hago esta pregunta usted sabe lo que significa esa frase realización de la vida de la gracia que es lo mismo que decir reino de dios usted sabe lo que significa realización de la vida de la gracia pues el único sinónimo que tenemos es santidad y usted viendo a una persona usted puede predecir como es esa persona cuando sea santa yo creo que si uno lee biografías de santos uno se da cuenta que uno jamás puede hacer esa predicción si usted hubiera visto a Juan María Vianella ya en el seminario usted nunca se hubiera imaginado lo que dios iba a hacer si usted hubiera visto a Tomás de Aquino por allá en sus primeros estudios donde solamente aparecía como un muchacho grande y tímido nunca se hubiera imaginado el doctor de la iglesia que es usted nunca se hubiera imaginado lo que dios podía hacer con Mateo o con Pablo si usted hubiera visto a Pablo cuidando las capas de los que estaban apedreando a Esteban y aprobando eso y seguramente diciendo dele duro dele duro la otra por el otro lado usted hubiera podido predecir lo que iba a ser la gracia ahí la gracia está más allá de toda predicción y puesto que usted no es capaz de predecir lo que va a ser la gracia quiere decir que usted no sabe a qué altura a qué nivel a qué modo bendito de ser nos va a conducir el Señor y si usted no sabe a dónde nos va a conducir el Señor entonces ni el ojo vio ni el oído oyó claro que eso lo dice Pablo refiriéndose más allá a esta tierra pero es que incluso en esta tierra mire aquí en esta misma asamblea aquí hay maravillas que ya Dios ha hecho y que Dios está haciendo y ninguno de nosotros tiene la capacidad de predecir qué va a suceder con los demás aquí hay maravillas que Dios está haciendo ahora que hay tantos mártires pues esto por una parte es triste por otra parte es bendición ahora que hay tantos mártires yo le puedo asegurar que muchos de los que fueron compañeros de seminario de esos mártires nunca se hubieran podido imaginar que esos sus compañeros iban a llegar hasta ese extremo de amor entonces mis hermanos entonces mis queridos hermanos es necesario que nosotros tengamos la humildad de saber que no conocemos realmente la meta que no conocemos a dónde nos quiere llevar el Señor que nuestra garantía no es saber a dónde nuestra garantía es saber con quién sugiero que escriba también esa palabra respetuosamente no vamos a pelear pero sugiero que usted guarde grave recuerde esa palabra lo importante no es a dónde lo importante es con quién y esa debe ser la obsesión del sacerdote la obsesión del sacerdote no es si me van a llevar a una gran parroquia a una parroquia difícil con mis amigos sin mis amigos con mi mamá sin mi mamá en la pastoral que me gusta en la que no me gusta con el compañero que quiero con el que no quiero si voy a ser párroco si me van a dejar adscrito vicario qué va a pasar ahí en qué va a quedar esas no son las principales preocupaciones la principal preocupación es contigo Señor contigo Señor esa es la preocupación del sacerdote contigo estando contigo eso es lo que me interesa al modo de Francisco mi Dios y mi todo contigo Señor la humildad entonces la primera recomendación cuál es necesitamos oración porque es la oración la que continuamente está rescatando la vocación no sé si estoy exagerando al utilizar ese verbo ahí tal vez estoy hablando demasiado por mi propia experiencia pero es que mi experiencia es esa que efectivamente necesitamos rescatar nuestra vocación porque la vocación se cae la vocación se derrama la vocación se doblega la vocación se oscurece cada cuánto en el caso de este servidor yo creo que cada día o varias veces al día porque lo que Dios quiere es precioso y no estamos dando la medida y si no estamos dando la medida que quiere decir que la vocación se oscureció se dobló se partió se ensució se contaminó entonces por eso la oración nuestra es un continuo rescatar la vocación al orar al volvernos una y otra vez hacia Cristo no estamos haciéndole ningún favor a nadie salvo a nosotros mismos al orar lo que estamos haciendo es rescatar nuestra vocación porque uno se pierde y uno se pierde en que uno se pierde en el funcionamiento ya yo sé esto como funciona el colegio mire todo funciona y nosotros en esto también entra mucho la testosterona que cosa con eso nosotros los hombres nosotros los varones pues me imagino que las damas también les sucede pero nosotros los varones somos felices de eso hacer el recorrido y decir mire esto funciona esto funciona esta parte está aquí muy bien esto no funcionaba pero yo lo arreglé y ahora funciona mire ese pabellón de allá eso eso como nos gusta nosotros los varones ¿no? supongo que algo de parecido le pasará a algunas damas pero ellas tienen otro tipo de situaciones las cuales diré cuando ellas no estén bueno el hecho es que los varones somos felices con eso ser sacerdote no es asegurar un funcionamiento es mucho más que eso la vocación sacerdotal es mucho más que un funcionamiento entonces para rescatar la vocación para levantarla y volverla a levantar y volverla a ajustar usted no crea que porque no tiene conciencia de pecado grave todo va bien no señor sin conciencia de pecado grave uno puede estar en una tibieza años enteros y sin conciencia de pecado grave uno puede estar en una desobediencia pasiva muy grande y sobre todo sin conciencia de pecado grave uno puede estar cometiendo los pecados gravísimos de omisión en eso trata de despertarnos a menudo el Papa Francisco cuando dice que nosotros no podemos simplemente apoltronarnos entronizarnos en el despacho parroquial y decir bueno ahora si venid a mi no cuáles son tus iniciativas cuál es tu manera de salir cuál es tu manera de buscar qué estás haciendo entonces qué pasa que cuando uno reduce el sacerdocio al funcionamiento pues uno multiplica las fallas de vida por vía de omisión segunda recomendación la segunda recomendación es núcleo nuestro nuestro núcleo ha de ser humildad fe y caridad esto forma un núcleo ese núcleo es inseparable en el corazón de la vocación sacerdotal no puede herirse una de estas virtudes sin herir a las otras humildad fe y caridad esas las necesitamos continuamente esta unión entre humildad fe y caridad nos va a ayudar a superar muchísimas cosas sobre todo nos va a ayudar a superar el pecado que ya aparece en los evangelios quién es el primero quién es el primero quién es el que tiene más estudios quién es el que tiene la mejor parroquia quién es el más amigo del obispo quién es el que ha traído más plata a la diócesis quién fue el que construyó esto miren nosotros reeditamos esa pregunta de los apóstoles la hemos reeditado nosotros los curas lo hemos reeditado en todas las versiones posibles pero una y otra vez seguimos preguntándonos lo mismo quién es el primero por eso necesitamos herir la cabeza de la serpiente y vencerla cultivando expresamente la humildad eso es indispensable y luego vamos a ver en la última parte litúrgica algo más al respecto entonces segunda recomendación la primera recomendación era la oración para la espiritualidad sacerdotaria el rescate perpetuo les repito tal vez estoy hablando solamente por mí pero es que yo siento que yo todos los días tengo que rescatar mi vocación yo no sé yo tengo esa idea de que yo todos los días tengo que rescatar la vocación como que todos los días se me está cayendo quizás soy el único que tiene ese problema pero yo sí creo que toca rescatarla todos los días y que el rescate sucede a través de la oración segunda recomendación el núcleo el núcleo se llama humildad, fe y caridad tercera recomendación hermanos nosotros somos cuerpo y alma nosotros no somos espíritus puros puesto que somos cuerpo y alma necesitamos actividades corporales específicas específicas que nos devuelvan al corazón del misterio y esas expresiones externas y corporales son como recordatorios de la misericordia con la que nosotros mismos hemos sido revestidos y renovados concretamente de que estoy hablando estoy hablando por ejemplo de la adoración eucarística mire saque usted tiempo saque usted tiempo para estar usted a solas no se necesita más testigo que su ángel de la guarda no busque más testigos usted y su ángel de la guarda ahí póstrese póstrese ante Jesús sienta su presencia sienta que él lo baña en su misericordia eso es absolutamente vital para vencer la tentación de Pedro si yo sé que Pedro negó al señor pero no me refiero a eso yo me refiero a la otra que mencioné antes lo tuyo y lo mío porque si lo piensas bien porque llegó Pedro a la negación porque estaba con lo tuyo y lo mío el que tiene la idea de lo tuyo y lo mío en el momento en el que le dicen es que te vamos a matar y a mi porque quédense con él lo tuyo y lo mío entonces la gran tentación no es negar la gran tentación se llama lo tuyo y lo mío y para vencer la tentación de Pedro la única solución está en esa en esa unión pero esa unión no la deje por favor solo en la espiritualidad y en el pensamiento su cuerpo también su cuerpo padrecito mientras pueda arrodillarse llegará a una edad en la que es difícil arrodillarse está bien está bien se la pasamos por esta vez pero mientras usted pueda arrodillarse ponga su cuerpo su cuerpo es lenguaje también su cuerpo es lenguaje es que no se puede solamente que nuestra espiritualidad se quede en deseos y en ideas tiene que llegar al cuerpo la parte corporal es indispensable o usted que le aconseja un matrimonio que hace rato no se dan un beso duermen en camas separadas no se toman de la mano jamás se llaman por teléfono ya no me acuerdo donde vive ella hombre hombre el asunto también es corporal el asunto es corporal entonces toca sentir la manito de ella toca dormir con ella toca escucharle los ronquidos a ese tipo todo eso es parte de una verdadera porque nosotros somos cuerpo también eso vale también para nosotros oiga y ese cultivar la devoción en ese aspecto corporal hace muchísimo bien porque acuérdese que ese es el lenguaje que la gente también capta de nosotros la gente se da cuenta cuando uno celebra esa misa desganada esa misa que es el compromiso esa misa que se llama la misestipendio ese misestipendio eso también se nota eso se nota entonces en la medida en que usted se va llenando de un amor que también es amor corporal usted de un modo natural va viviendo su vida sacerdotal y va expresándola y ese lenguaje le hace mucho bien a la gente entramos a la última parte unas breves sugerencias litúrgicas por favor a la luz de lo que hemos dicho de que hay que superar lo tuyo y lo mío usted que cree que vamos a decir aquí pues como hay que superar lo tuyo y lo mío entonces recordemos que nadie entre nosotros tiene su misa mi misa ¿cuál mi misa? ni tuya ni mía hay una misa esa es la consecuencia natural de esto es que la misa no se hizo para que yo me exprese me extrovierta momento en que me voy a extrovertir no la misa la misa me une al sacrificio único la misa me une al amor único la misa me une a la pascua única la misa me une a la alegría única y esa esa dulce y amorosa obediencia es muy compatible con lo que decíamos antes de la humildad entonces primera sugerencia recordemos siempre que solo hay una misa y es la misa de Jesucristo segundo segunda sugerencia litúrgica que no es mía sino de San Carlos Borromeo recuerda hacer memoria del sacrificio de Cristo cuando estés en el sacramento de la confesión las palabras de este santo son preciosas no recuerda con que sangre fueron lavados entonces se acerca a una persona a confesar a confesarse agradable o desagradable bonito o feo sabe expresarse no sabe expresarse eso no me importa lo que yo tomo como referencia lo que me importa verdaderamente es esta persona ha sido amada y ha sido renovada con la gracia de Cristo con la sangre de Cristo y esto preserva para muchas cosas sobre todo que si uno se acostumbra a mirar a las personas con unas gafas que son gafas rojas por la sangre de Cristo cuando uno se acostumbra a mirar a las personas con unas gafas que son las gafas de la sangre hay muchas menos tentaciones de todas de todas porque si uno tiene tendencia a ser pedigüeño como dice la gente platero cura platero yo no no me gusta esa expresión porque yo me acuerdo de platero y yo entonces cura platero si yo soy cura platero y voy viendo a la gente y que puedo sacar aquí y esta señora viuda quien irá a dejar en el testamento las gafas rojas las gafas rojas hay que ponerse las gafas rojas eso era lo que recomendaba Carlos Borromeo bueno yo lo digo así no las gafas rojas me recuerdan un momento es que es amada por Cristo para las tentaciones de la pureza de la castidad que muchos hemos tenido tenemos esto ayuda muchísimo en el momento en el que vemos a las personas a través de la sangre de Cristo el precio que le ha costado a Cristo esta joven este joven este niño esta niña eso cualquiera que sea la tentación que tengas de inmediato tiene otro aspecto es que es la sangre del Señor es la sangre de mi Señor la que está ahí Catalina de Siena la doctora de la iglesia nos llamaba a los sacerdotes los administradores de la sangre y en algunas expresiones llega casi a tratarnos como acueductos de la sangre de Cristo poco dura la expresión pero muy elocuente entonces las gafas rojas hay que utilizarlas para eso para la pureza para muchas cosas para las intervenciones públicas para la manera de hablar en ciertos contextos el sacerdote se ve enfrentado a ciertos poderes poderes públicos que el Señor alcalde que no nos entendemos en tal pueblo no entendemos con el alcalde que tenemos problema con tal periodista hay que tener mucho cuidado porque a veces uno como sacerdote se encuentra en medio de polémicas y situaciones difíciles por favor las gafas rojas las gafas rojas hay que tenerlas en ese momento incluso ese que te calumnia incluso ese que se ha burlado de ti incluso ese que te ha hecho daño ese también es amado entonces la segunda recomendación pero esto era litúrgico y litúrgico era por la confesión no y tercero recordar la humildad litúrgica llamamos humildad litúrgica el deseo de desaparecer el deseo de ser completamente transparentes la gente lo que necesita la gente a quien necesita es a Cristo el Señor ellos no me necesitan en primer lugar a mí ellos necesitan a Cristo y es Cristo el que les puede cambiar la vida entonces la humildad litúrgica es clave y le ayuda a uno mucho en la celebración de los sacramentos porque de inmediato desaparece todo protagonismo y de inmediato nos centramos es decir nos convertimos si en ministros pero junto con el pueblo en verdaderos espectadores de las maravillas que solo el Señor realiza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo